Nos encontramos hoy en la República con Daniel Marcos, él es mexicano, está de visita en nuestro país, un emprendedor, empresario. Daniel, bienvenido a Colombia. ¿Cómo le ha ido estos días? Gracias. Muy bien, Jorge, muy bien. Encantado de estar aquí en Bogotá. Hoy actualmente Daniel cuenta con como dos compañías fuertes en las que está trabajando. Cuéntenos exactamente qué hacen sus empresas, Daniel. Mira, tengo una empresa de consultoría que se llama Inflexión. Estamos asociados con una marca americana que se llama Cacels y nuestro expertise es poder escalar compañías. De hecho, mi socio, que se llama Brian Harnes, escribió un libro que se llama Scaling Up. Ahorita es el número uno de estrategia en Amazon a nivel mundial. O sea, aceleradores. Es, aceleradores. Una cosa es una vez que haces el startup y empiezas, empieza, y otra es cuando la escalas. Donde realmente haces impacto es cuando lo logras escalar. Hoy en Latinoamérica estamos medio emborrachados, emocionados, haciendo startups, pero muy pocas están escalando. Ahorita el reto de Latinoamérica es cómo las escalamos correctamente. ¿Y la otra compañía? Y la otra compañía es una empresa de educación en línea porque cada vez que voy a trabajar con mis clientes, que tengo clientes en toda Latinoamérica, encuentro ciertos defectos que no se arreglan con lo que nosotros enseñamos y me la paso recomendándoles libros. Tienes que leer este libro, tienes que leer este libro, tal. Y me dicen, no, me recomendaste 10 libros por día. No puedo leer 10 libros este año. Entonces, estoy indo a grabar a los mejores autores de libros de negocios del mundo y los estoy metiendo en internet para que te digan cómo implementar su libro en una hora, una hora y media. O sea, video y audio. Video y audio, con herramientas de ejecución. Pero tengo Seth Godin, Malcolm Gladwell, Peter Diamandis, los mejores autores de libros. Como ejemplo, Peter Diamandis es el chairman de Singularity University. Te explica sobre cómo crecer exponencial y tecnologías nuevas. Él cobra 50 mil dólares por una plática en Estados Unidos y 100 mil por una plática internacional. La plática que él te cobra 50 mil por venir a darla, yo la tengo por 99 dólares en internet. ¿Y la gente qué hace? ¿La descarga o la puede ver en línea? La ve en línea o la puedes cargar en un iPad para verla en un avión offline. Pero lo importante es no nada más ver la plática. Tú vas a una conferencia, ves a un autor hablar, te emocionas y le dices, yo ahora, ¿cómo la implemento? ¿Cómo la bajo a mi negocio? Te estamos desarrollando las herramientas en internet para que después de que la veas, te ayudemos a implementar o hacer un plan de implementación para que puedas ponerla práctica en tu negocio el día siguiente. Daniel, y estas dos compañías son, digamos, su actividad 100% en esta etapa de la vida, pero anteriormente usted ha sido emprendedor con otro tipo de empresas y ha creado compañías y eso ya se volvió como un hábito. Cuéntenos esa parte de la historia. Mira, yo empecé con una empresa que llamaba Finanzas Web y por suerte fuimos muy exitosos, empezamos a acceder muy rápido y nos volvimos a una empresa que dábamos información financiera en internet en México y éramos los dominantes del mercado mexicano. A los seis meses de haber empezado teníamos 85 empleados. Yo tenía 25 años cuando la creé y al poco tiempo viene Wenceslao, que es un empresario argentino que tenía una empresa que llamaba Patagon, Patagon, ya estaba en Argentina, Chile y Venezuela, y me dijo Daniel, quiero ser el dominante regional, pero si no tengo México y Brasil, no tengo nada. Entonces, quiero comprar una empresa en Brasil y una empresa en México, y tú eres el líder en México, vamos a asociarnos para hacerlo. Dije, vale, entonces fusionamos mi empresa dentro de Patagon, hicimos lo mismo en Brasil, se vino a comprar otra empresa a Colombia y luego abrimos tres o cuatro países más, llegamos a nueve países, 1.200 empleados, y es una empresa que adquirió el Santander en el año 2002. Ese fue mi primer emprendimiento y fue muy exitoso, muy divertido, salíamos en todas las portadas y tal, y luego me tragué mi cool day de que era buen emprendedor. Me fui a Estados Unidos, supuestamente a probarme el mercado más competitivo del mundo, hice una empresa hipotecaria, levanté capital, crecí 120 empleados, seis oficinas, todo el rollo, viene la crisis hipotecaria. 2008, ¿no? 2008, y me hicieron trizas. Acabaron el mercado. Acabaron el mercado. Y de hecho, muy interesante, muy buena la historia. Mi mentor era Brian Harnish, yo lo contraté a mi coach para que fuera mi mentor, y cuando quiebro, se entera que quiebro, y me habla, y me dice, ¿cómo quebraste? Ya le platico la historia, le lloré en el teléfono, yo deprimido. Acabo y me dice, perfecto, ¿cuándo vas a empezar a ser consultor? Le digo, estás loco, no confío en mí ni para ser emprendedor, ¿y quieres que ahora asesore a los demás? Me dijo, precisamente por eso. Lo que tú viviste en cerrar una empresa y todo lo que pasó, tienes que asegurar que no le pase a ningún otro emprendedor. O sea, la lección de vida. La lección de vida. Y entonces me hice consultor, y ahora soy asesor de muchos de los mejores emprendedores latinoamericanos en su escalamiento. Y desarrollé un cierto sentido de poder identificar problemas, problemas antes que se hagan problemas grandes, porque los empecé a vivir en mi negocio, y puedo ayudarlos, identificarlos y mejorarlos para no llegar a problemas mayores. Todos los empresarios hablan de que uno de esos grandes problemas donde se empieza a ver que va a haber un desastre es el tema de la liquidez, el flujo de caja. Cuéntenos un poco su perspectiva allí. Mira, nosotros creemos que hay cuatro decisiones que tienes que tomar correctamente para escalar tu negocio. Personal, estrategia, ejecución y efectivo. Y el efectivo, el primer parte de efectivo que entra a la empresa es el oxígeno. El segundo, te da opciones. Si tienes mucho efectivo, tienes muchas opciones. Si no tienes efectivo, no tienes opciones. Tienes que pagar nómina y renta y se acabó. El problema del efectivo es que entre más rápido escalas, tus procesos y temas se hacen más largos y más tontos. Y se va metiendo dinero y se va atorando el dinero en los procesos. Se va hundiendo. Se va hundiendo. Y entonces nos hemos vuelto muy buenos y tenemos muchos ejercicios para poder mantener tus flujos y tus ciclos mucho más eficientes. Un emprendedor o un empresario o empresaria crea un sistema y un proceso y si el sistema funciona, no se da cuenta cómo está el sistema aprestando dinero y haciéndose más largo. Como funciona, y hay tantas otras cosas que no funcionan, nunca se meten a revisarlo otra vez. Y nunca se meten a ver cuánto dinero hay atorado en el proceso. Y entonces nos metemos a ayudarlos a desatorar ese efectivo para que les dé ese efectivo para poder crecer más. Te pongo un ejemplo. Un día estamos en una empresa en Monterrey, es una telefónica. La telefónica le tienes que dar servicio de telefonía del primero del mes al último del mes y luego le facturas. Te tardas una o dos semanas en facturar. Tienes que machar todas las llamadas con las líneas, con las facturas. Es un proceso de tarificación muy pesado. Entonces tú lanzas la factura el 15, digamos, de febrero, de enero. O sea, la facturación de enero, tú le envías al cliente el 15 de febrero para que le llegas para el 20 por correo y luego le tienes que dar un límite de pago el 15 de marzo. Más de 60 días. Más de 60 días. Entonces tienes un problema de flujo muy grande. Entonces estamos trabajando con una empresa y de repente se nos ocurrió, le decíamos, oye, ¿cuánto tiempo tarda el tarificador en tarificar? Y me dice, mínimo cinco días. Digo, perfecto. Vamos a tarificar el día 25 del mes. Y me dice, no puedo tarificar el 25 del mes. Tengo que tarificar a final del mes. Todas las telefónicas facturan a final del mes. Le decíamos, no. Vamos a tarificar del 1 al 25, empezando el 26. Se tarda cinco días en tarificar. Y el día primero ya están tarificados del 1 al 25. El día primero le pedimos que solo tarifique del 26 al 30. Y entonces tardaba ocho o nueve horas en tarificar. Y luego juntábamos las dos facturas. El día 2 de febrero sale la factura enero. Eso nos ahorró como 18 días de facturación. Y por lo tanto, te ayuda con la cartera. Entonces, 18 días de facturación de una empresa que factura 10 millones de dólares son un millón de dólares. Por supuesto. Y entonces entra inmediatamente. Mario, por último, ¿cómo ha visto a los emprendedores colombianos? ¿Cómo ha visto la gente con la que se ha reunido y el tipo de proyectos que hay acá? Lo estamos platicando ahorita, antes de la entrevista. Colombia tenía como tapón, que era todo lo de la droga y los problemas que había. Y la gente estaba deseosa de una oportunidad y poder crecer. Cuando le quitas el tapón, hay una explosión de emprendimiento espectacular en Colombia. Me vine dos días antes porque se enteraron los emprendedores que iba a venir. Y me dijeron, obviamente, dos días antes y nos das un curso. Entonces, di un curso los últimos dos días. Y tenía 35 emprendedores, digamos, registrados el día. De diferentes industrias. El sábado se registraron 17 más. Estuvimos 52 gente en el curso de ayer, de los dos días anteriores. Y es un curso de 17 horas de trabajo. Para ser emprendedor y salirte de tu negocio 17 horas o dos días completos, no está para nada fácil. 52 empresarios salieron, dos días completos. Y acabamos y me dijeron, necesitamos más, vamos a cenar. Y nos fuimos a cenar, cervezas y todo, más horas. Llegué a mi hotel como a la una de la mañana. Pero te puedes dar cuenta de la emoción del emprendedurismo en Colombia. Está padrísimo. Y, de hecho, una cosa interesante. Me llevaron ayer una degustación de un restaurante. Hay un chef mexicano en la historia que tiene un restaurante Michelin Tres Estrellas. Vive en Madrid. Lo convencieron de abrir el primer restaurante en América Latina. Y son sus dos para América Latina. Lo van a abrir en Bogotá. Digo, no puede ser que el mejor chef mexicano vaya a abrir su primer restaurante en América Latina en Bogotá. No en México, en Bogotá. Y me dijeron, el editor es mexicano, vamos a la degustación para que nos diga si está bueno. Vamos, estaba espectacular el restaurante. Eso me da mucho gusto que lo esté viendo en Bogotá. Pues Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenido a Colombia. Y muy interesante esta charla sobre emprendimiento aquí, hoy en La República. Muy amable, gracias.